Yo solo quiero ser tu mañana y tu mañana Así que dime baby, que es lo que quieres hacer Pero si te vas, llévate mis besos Si te vas, baby te confieso Si te vas, todo lo que tenemos Que falta me haría amor Si te vas, llévate mis besos Si te vas, baby te prometo Si te vas, nadie en el mundo entero Te haría sentir como yo Si te vas, si te amo Nadie en el mundo entero Te haría sentir como yo Mi amor Nadie en el mundo entero Te haría sentir como yo Mi amor 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!